Bienvenido a tu nueva clase virtual Nueva clase virtual Entonces vamos a empezar compañeros, les repito buen día Vamos a trabajar ahorita con la tecnología RSS Les, previo a esto, les informo y les voy a mostrar de una vez De que sus tareas ya están calificadas Entonces, ustedes pueden revisar Si ustedes entran al curso Y entran a la lección Al final de cada lección hay una tarea, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver Por ejemplo, la lección 1 de la tercera unidad Aquí está la tarea, miren, y aquí está la fecha de vencimiento Sin embargo, todavía está habilitada la opción para subir Aunque les va a parecer que lo subieron fuera de tiempo, ¿verdad? Pero aquí aparece la opción Entonces, ustedes pueden ver Si su tarea ya fue calificada o no ¿Sí? Les quiero mostrar En la tarea les aparece un mensajito De hecho, yo les hice un tutorial Voy a mostrar aquí La tarea 1 y 2 ya está calificada, compañeros A ustedes les aparece un mensajito como este Miren Si ustedes le dan clic en ese mensajito Les va a aparecer un comentario ¿Sí? Entonces, les recomiendo que revisen después, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta de que Su tarea ya fue calificada, ¿verdad? ¿Sí? Igual, si ustedes ven que no hay ningún mensajito Avísenme Y díganme, no está calificada mi tarea Lo que sí les puedo asegurar es que yo ya califiqué Todas las que están subidas Entonces, en Para que después no digan Si lo subí, pero el profe no la calificó No sé Ustedes pueden saber si su tarea ya fue calificada o no Y están obteniendo retroalimentación aquí ¿Sí? Bueno, eso como un pequeño paréntesis, compañeros Bueno, entonces Vamos a ver ahorita Que es RSS Les voy a mostrar primero En la parte de atrás Tengo aquí una infografía Yo creo que se ve golpeado, compañeros No me va a funcionar Se mira, está en modo espejo Entonces no me va a funcionar, compañeros Permítanme, quiero ver Quiero ver si lo logro arreglar No, compañeros Entonces lo que voy a hacer es Proyectarlo en mi pantalla Porque se mira a modo espejo Bien Entonces tengo aquí dos infografías Tengo esta primera infografía Donde dice ¿Qué es RSS? ¿Sí? Entonces Aquí dice que RSS es la forma más rápida De conseguir una lista de títulos más recientes De los artículos de todos los sitios web Y blogs favoritos ¿Sí? ¿Sí? Es decir Si ustedes quieren Ahorita que estuvieron leyendo los blogs de sus compañeros Si ustedes quieren Saber si escribió una nueva entrada Pues Pueden agregar su blog A un cliente RSS Y ese cliente RSS Les va a notificar a ustedes Cuando su compañero O algún blogger ¿Verdad? Alguna persona que hace blogs Crea una nueva entrada Ustedes no tienen que estar Entrando y revisando el blog Cada vez Para ver si hay Un nuevo artículo El cliente les avisa El cliente RSS Lo mismo pasa con las noticias Suponiendo que ustedes En su cliente RSS Tienen Tienen agregado Al sitio A prensa libre Cada vez que salga una nueva noticia Les va a notificar De que hay una nueva noticia Ustedes leen esa noticia Y automáticamente El conteo se los deja en cero Es decir Ustedes ya leyeron Todas las noticias Pero si aparece una nueva noticia El cliente RSS Les va a notificar Entonces Nos ahorra trabajo Porque nosotros No tenemos que estar Viendo Si hay alguna novedad Si Si hay algo nuevo ¿Sí? Este sistema Se encarga de avisarnos Cuando la página Se ha actualizado ¿Sí? La página La página A donde estemos suscritos ¿Sí? Que no necesariamente Tiene que ser una página De noticia Puede ser Un blog ¿Sí? Puede ser Alguna página De 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 Yo vi algunos Alguien que escribió Sobre cómics Por ejemplo Sobre temas variados Pero siempre y cuando Se actualiza la página Hay algo nuevo El cliente RSS Se encarga Por nosotros De detectar Si hay algo nuevo Y de notificarnos ¿Sí? Entonces A eso se refiere De que es la forma más rápida De conseguir una lista De títulos Más recientes ¿Sí? De lo más reciente Si nosotros Ya leímos Le repito Nos pone el contador En cero Y eso ya no es reciente ¿Verdad? Pero cuando viene algo nuevo Eso sí es reciente Y por lo tanto Nos notifica ¿Sí? RSS RSS hace más fácil El acceso a toda la información Que se publica En la red En internet ¿Verdad? Ustedes Van a ver este dibujito Cualquiera de estos tres dibujos Si ven alguno de estos tres dibujos En alguna página Significa De que Está configurada Para ofrecer Este tipo de servicio ¿Sí? Bueno Aquí tengo otra infografía Se las voy a mostrar también Aquí Voy a poner en pantalla completa Pues RSS son las iniciales De Really Sample Syndication Distribución Disculpen Está automáticamente Configurada Para ir cambiando Permítame En español Sería distribución De contenido De sindicación ¿Sí? De sindicalización Perdón Y en informática Sindicalización No tiene el mismo significado Que en En derecho ¿Verdad? De los sindicatos Y todo eso Sindicalización Se refiere A la distribución A la redistribución De contenido Sin tener que ingresar Al sitio Original ¿Sí? Es decir Sin tener que yo Entrar A la página De prensa libre Por ejemplo Yo puedo leer La noticia ¿Sí? Porque RSS Me la obtiene Me obtiene La noticia Que yo no he leído ¿Sí? Entonces A eso Se refiere La sindicalización A que podemos Leer contenido De una página Un contenido Sin entrar Directamente A la página ¿Verdad? ¿Sí? Sino desde Un cliente ¿Sí? Y de nuevo Le repito El contenido Que vamos a leer Es el más El más reciente El que no hemos leído ¿Sí? Es como que Si RSS Fueran nuestro Asistente personal De noticias ¿Sí? Al final Compañeros Esta es una Tecnología Que usa Un lenguaje Que se llama XML Que no voy a Profundizar en este Lenguaje ¿Verdad? Que es un lenguaje En español Son las iniciales De lenguaje De marca Extensible ¿Verdad? Markro Language Extend Algo así Que es un lenguaje Que se usa Para muchas cosas Pues RSS Está creado Con lenguaje XML En realidad Es un archivo XML ¿Sí? Y ahí se almacenan Solo las novedades De un sitio Lo que yo les decía Solo lo nuevo ¿Sí? Lo que no hemos leído ¿Sí? Y es el principal Medio De redifusión De noticias En la actualidad Compañeros Es muy útil ¿Sí? Entonces Vamos Vamos a A trabajar Ahorita Yo les aconsejo Que vayan haciendo El ejercicio Porque Les creé una tarea Y sería bueno Si de una vez La tuvieran Y la subieran ¿Verdad? Les voy a mostrar Y me voy a cambiar A la vista De ustedes Aquí les creé La lección 3 Creo yo ¿Sí? La lección 3 Y aquí En la lección 3 Les voy a subir El video Que se está Grabando ahorita ¿Verdad? Cuando ya Cuando ya esté Publicado Que sería Mañana o pasado Entonces Aquí les creé Una tarea Vean En la lección 3 Que se llama Es la tarea 4 Que es Que tienen Que hacer Una captura De De su Lector De su Lector RSS Ya configurado Donde haya Evidencia De Que han agregado Por lo menos Tres sitios ¿Sí? Tres sitios De lo que Ustedes quieran ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Eso vamos a hacer Ahorita Ahorita vamos A trabajar Con Con un cliente RSS Vamos a agregar Algunos sitios De noticias O de blogs Si ustedes Lo hacen De una vez Le toman Captura Y lo suben ¿Verdad? Aquí en la tarea 3 Pues estuve Leyendo ¿Qué clientes De RSS Son los más Recomendables Los que tienen Más puntos Los que la gente Recomienda Y compañeros Hay varios Creo que Los que El que Lleva más alto Puntaje Es uno que se llama InnoReader ¿Sí? Vamos a trabajar Ahorita con InnoReader Y después Vamos a trabajar Con uno que se llama Fedly Que estos Clientes Compañeros Tienen Tienen su Aplicación Para celular ¿Sí? Ustedes pueden Instalarlo Y automáticamente En su celular Pueden leer Los Las noticias De su interés ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Escribamos En nuestro Navegador InnoReader InnoReader Y la primera Página Que nos aparece Que es www.innoReader.com Es la página De De este Cliente RSS Perdón De este Lector RSS ¿Sí? Entonces Demole Click Yo estoy usando El Chrome Entonces Me traduce La página Aquí Pero InnoReader Tiene Está En varios Idiomas ¿Sí? Bueno Entonces Compañeros Una vez Hayamos Ingresado A InnoReader Podemos Registrarnos En el caso De ustedes Tendrían Que Registrarse Pueden Registrarse De tres Maneras Con su Correo Con su Correo ¿Sí? Cualquier Correo Que tengan Con su Cuenta De Facebook O con su Cuenta De Google Que es Cuenta De Gmail ¿Sí? Entonces Suponiendo Que me fuera Registrar Con correo Le doy aquí Email Escribo Mi Mi usuario Y mi contraseña Y le digo Que no soy Un robot Y le digo Crear cuenta ¿Verdad? ¿Sí? Así de sencillo Se crea Una cuenta En InnoReader Compañeros Una de las ventajas De InnoReader Sobre Fedley Por ejemplo Que es otro lector RSS Es de que InnoReader Está en español Fedley No lo he logrado Traducir Aparece en inglés Entonces Compañeros Les voy a pedir Quienes Puedan hacerlo Y yo les aconsejo Que lo vayan haciendo Regístrense Por favor Les voy a dar Unos cinco minutos Para que se registren Si tienen preguntas O se perdieron Háganlas ¿Sí? Activen su micrófono Y pregunten O se perdieron Y pregunten ¿Sí? 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 Bueno, voy preguntando. Alejandra Ángel, ¿alguna pregunta? ¿Cómo va? No, profe. Apenas estoy buscándolo, el cliente. No tiene preguntas. Antonio López, ¿alguna pregunta? No, profe, ya lo hice. Muy bien. ¿Alguien más? Si tiene pregunta, háganlo, compañero. En mi caso, yo ya tengo mi cuenta, entonces lo único que voy a hacer es iniciar sesión. Puedo hacerlo aquí o aquí, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí en iniciar sesión. ¿Verdad? Bueno, compañeros, cuando ustedes ingresan, pues les va a aparecer la página principal, ¿verdad? En el lado izquierdo les aparece un panel, este panel, que si no lo pueden ver, aquí está el botón, aquí hay un botón, le dan clic y les va a poner fijo el panel. Entonces, aquí nosotros tendríamos que buscar las páginas a las que queremos suscribirnos. Yo estoy suscrito a Emisoras Unidas, a Todo Guatemala de Prensa Libre, a CNN y a BBC Mundo. Por ejemplo, en Emisoras Unidas, aquí aparece mil, ¿sí? Este mil significa de que hay mil novedades que yo no he visto, ¿sí? Hay mil noticias, hay mil actualizaciones de esta página que yo no he visto, ¿sí? Y son todas estas, ¿ya? Si voy viendo una por una. No, más de mil dice, perdón, aquí no dice mil, aquí dice más de mil, ¿sí? Entonces, aquí están todas las novedades. Y yo puedo ir leyendo las noticias que no he leído, solo las que no he leído. ¿Sí? Cuando yo leo una noticia se pone más oscura y aquí me la va restando, miren. Tenía 137, ahora tengo 136 y ahorita que lea esto voy a tener 135 y así sucesivamente hasta llegar a cero, ¿sí? Es decir, mi InnoReader me va diciendo a mí qué noticias nuevas hay y yo puedo ir aquí leyéndolas. Cuando he terminado de leer, pues, este, se queda en cero. Suponiendo que ya son demasiadas, por ejemplo, aquí en emisoras unidas son más de mil, ¿vean? Entonces, suponiendo que ya no lo voy a leer, le digo marcar todas como leídas. Y me reinicia mi contador. Entonces, compañeros, para agregar sitios aquí, podemos buscarlos, ¿sí? Aquí donde dice, empieza a escribir o pegar una URL, ¿sí? Voy a entrar a mi blog, a Blogger, para que vean que mi sitio de blog yo lo puedo agregar, ¿sí? En la parte de abajo de mi blog aparece VerBlog. Si yo le doy clic en VerBlog, me habilita la dirección de mi blog, que es esta. La puedo copiar y la pego en mi lector RSS. Le doy Enter para que me lo busque. Me está buscando y me lo encontró. Aquí está, ¿ve? Yo podría suscribirme, si le doy Suscribirse. Entonces, me va a aparecer aquí. Aquí está, ¿vean? ¿Sí? Y cuando yo escriba una nueva entrada relacionada en mi blog, me va a decir que tengo dos artículos, dos entradas que no he leído y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden escribir aquí, blogs, ¿sí? De nuevo, les repito, podemos agregar sitios escribiendo aquí el nombre o escribiendo la dirección. Escribamos, agreguemos ahorita a Prensa Libre, por ejemplo. Escribamos aquí Prensa Libre. Y entonces aparecen, Prensa Libre tiene varias secciones, creo yo. Tiene aquí Prensa Libre nada más, tiene, es lo mismo me parece. Entonces, para suscribirse es bien fácil, compañeros. Solo le damos clic aquí donde dice Suscribirse. Y automáticamente nos va a aparecer aquí. Tenía todo Guatemala, ahora tengo Prensa Libre. Que al final son páginas similares de la misma empresa, ¿verdad? Entonces, de esa manera tan fácil, compañeros, nosotros podemos ir agregando contenido RSS. Entonces, les voy a pedir, por favor, agreguen tres sitios. Pueden buscarlos o si saben la dirección, péguenla y ahí les debería... Si tiene activada la opción para RSS, se los va a encontrar. Les doy de nuevo tiempo. Háganlo, por favor. Gracias. 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 ¿Dónde vas, Fernando? ¿Dónde vas, tú? ¿Puedes inscribirte? Todavía no. No, híjole. Compañero, les repito, es bueno que lo vayan haciendo de una vez así, de una vez suben su tarea porque si no se les acumula y después que tienen en otros cursos y que están atrasados y después sus papás nos reclaman de que se les dejó mucho trabajo y se arma un problema. Yo les aconsejo que de una vez lo vayan haciendo. ¿Perdone cuántas inscripciones dijo que era? Tres. Tres inscripciones. ¿Profe? Sí, sí, compañero. Es solo una duda, digamos, ahorita solo nos suscribimos y ya está activada esa función RSS o ¿cómo? Sí, de hecho para que el lector, para que InnoReader te pueda encontrar lo que no has leído, es esa tecnología que está usando, usa RSS. Es un archivo que está escrito en un lenguaje XML que lo que hace es resumirte y mostrarte las noticias que no has leído. Es decir, no tenemos que activar RSS automáticamente, ya está activado. Este lector lo activa y lo usa. InnoReader lo activa y lo usa. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada más, compañeros. Bueno, entonces, compañeros, solo les digo qué ventaja tiene esto. En primer lugar, nos mantiene informados, compañeros, y nos mantiene actualizados, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a leer un montón de noticias falsas en Facebook, por ejemplo. Aquí podemos encontrar otras fuentes de noticias con más prestigio, por así decirlo. Por ejemplo, CNN, muy bueno. O la BBC, muy buenos sitios de noticias. Hay muchas, ¿verdad? Hay muchos sitios de noticias que ustedes pueden agregar. Pero son empresas, pues, tienen su marca de prestigio, pues, no es como una noticia que aparece en Facebook. Que saber ni quién escribió, de saber ni de qué fuentes, y a veces nos desinforman. En cambio, si nosotros, apoyándonos de esta tecnología, nos suscribimos a sitios más fiderignos o más convincentes, o que tienen más que perder si mienten, pues, nosotros vamos a estar mejor informados, compañeros. Como les digo, esto pueden agregarlo a su celular, ustedes pueden agregar el lector, y en su celular pueden estar actualizados. Y no solo es para noticias, puede ser para cualquier, o sea, noticias de noticias informativas, pueden ser otro tipo de noticias, como de ocio. Se pueden agregar los blogs, algún blog que ustedes consideren importante y quieran leer sus artículos, sus entradas. Entonces, pues, lo pueden agregar aquí, y ustedes no tienen que estar yendo al blog a ver si hay algo nuevo. El lector les informa a ustedes, el lector y no reader, o el otro que vamos a ver, Fedly, les informa a ustedes. Cada vez que hay algo nuevo, ¿verdad? Algo como YouTube, que cada vez que, si ustedes están suscritos a un canal, cada vez que el dueño del canal sube un nuevo video, les llega una notificación de que hay un nuevo video. ¿Sí? Bueno, entonces, compañeros, suponiendo que, ah, bueno, entonces les voy a pedir que hagan una captura de pantalla, que la peguen en Word, y que la guarden, ¿verdad? Una captura de pantalla, tal vez, hagan esto, miren, para poder evidenciarlo mejor, en la parte de arriba, donde aparece un cuadrito, donde dice menú de preferencias. Que le den clic, para que aparezca aquí su correo, ¿verdad? O sus datos, ahí, perdón, aquí, para que yo sepa que son ustedes, y hagan la captura de pantalla, donde también se pueda ver los sitios a los que están suscritos. Entonces, hacen la captura de pantalla, la pegan en Word, y la guardan, ¿verdad? Y la suben, si quieren, la suben de una vez. Entonces, les quería mostrar, compañeros, suponiendo que ustedes, algún sitio se suscribieron por error, o no son noticias de calidad, las que les están presentando, le pueden dar aquí donde dice suscripciones, donde hay una tuerquita, miren, clic aquí, no, perdón, no en la tuerquita, sino encima de la palabra suscripciones. Y entonces, les va a poner una lista, de los sitios, de donde ustedes están obteniendo resúmenes de noticias. Por ejemplo, yo aquí, aquí agregué a mi blog, pero como soy yo mismo, entonces, este, mejor lo voy a borrar. Aquí podemos borrar, vean, anular suscripción, ¿sí? Y le doy a anular suscripción, le digo que sí, y entonces, voy a cerrar, ya lo quitó de aquí, vean, ¿sí? De nuevo le repito, aquí en suscripciones, entonces yo puedo eliminar los sitios que no me están siendo útiles. Por ejemplo, todo Guatemala, la salud, este sitio me aparece en rojo. Hay problemas con este feed, dice. Entonces, no me está ofreciendo noticias, aquí hay problemas. Probablemente ya, la página ya no la están actualizando, o está dañado el archivo XML que hace los resúmenes de noticias, etc. Entonces, voy a borrar también aquí, anular suscripción. Y así podemos ir borrando sitios que no nos interesan, e ir agregando sitios que sí nos interesan. ¿Sí? Bueno, entonces compañeros, si ustedes quieren agregar a su celular algún lector, por ejemplo, si quieren agregar InnoReader, aquí está en la Play Store, vean, ustedes pueden escribir InnoReader. Si tienen Android, ¿verdad? Un teléfono con Android para iPhone, igual en la App Store, sería buscar InnoReader. ¿Sí? Hay varios, vean. Yo les aconsejo que usen el sitio oficial, que sería este, la app oficial, perdón, que sería esta. Y aquí aparece este otro lector que se llama Fedly. ¿Sí? Entonces, como les digo, InnoReader no es el único lector de RSS que existe. Hay muchos más. Les voy a mostrar este otro, Fedly. Voy a escribir Fedly. Y de nuevo, la primera página, Fedly.com, es el sitio oficial de Fedly, ¿verdad? Fedly.com. Entonces, aquí ya pueden leer ustedes que es un lector de RSS que permite organizar y acceder rápidamente desde un navegador web o desde un teléfono inteligente. Entonces, les mostré en la Play Store, aquí aparece Fedly. Y también lo pueden buscar aquí. Y aquí está. ¿Ya? Entonces, este, es muy parecido a InnoReader. Pues, una de las diferencias que yo encuentro es de que, de manera predeterminada, está en inglés. ¿Sí? Y no he encontrado cómo cambiarlo, la verdad. Entonces, aquí ustedes podrían crear su cuenta. Oh, oh, perdón. Yo creo que tengo iniciada sesión. ¿Sí? Permítanme, voy a entrar desde otro navegador. ¿Sí? ¿Sí? No. Gracias. Igual que InnoReader, aquí habría que loggearse. Habría que ingresar en Login y tendrían que crear su cuenta, ¿verdad? En mi caso, yo uso mi cuenta de Google y había que escribir su correo y crear su cuenta, ¿verdad? Yo ya tengo creada la mía, entonces ya estoy aquí dentro de Fedly. Igual aquí puedo añadir sitios buscándolo, ¿verdad? ¿Sí? Puedo añadir mi blog. Y funciona igual, compañeros. Aquí me lo encontró, ¿verdad? Y lo puedo seguir. Y ya me lo puso aquí, ¿ya? Entonces, puedo agregar, por ejemplo, de Prensa Libre. Y le doy aquí. Y lo agrego. Le tengo que poner un nombre. En Noticias Guatemala. Y le doy crear. Y ya me lo añadió aquí. ¿Vean? Entonces, así funciona esta tecnología RSS. Es un asistente, ¿verdad? Para nosotros. Nos ahorra tiempo, no tenemos que estar al pendiente de cuándo hay una nueva noticia, cuándo hay una novedad. Estos lectores nos informan. Bueno. ¿Alguna pregunta, compañeros? O si conocen ustedes algún otro lector RSS que estén usando o que hayan usado. ¿Estefany González? No, profe. ¿No? ¿Joey Mifuentes? ¿Alguna pregunta o algún lector que usted haya usado? No, profe. Igual ya logré inscribirme en las tres páginas. Y yo creo que ya. ¿Qué si lo entendí? Ah, muy bien. Entonces, compañeros, miren, la idea de todo esto es que lo usen. Por ejemplo, comenzamos viendo la nube. Pues la idea es que usen la nube. Y yo creo que sí la están usando. Para seminario es muy bueno si trabajan en grupo. Vimos YouTube y tienen su canal. Es bueno que lo sigan usando. Tal vez ahora no publiquen temas de salud, pero es un medio de difusión muy, muy eficiente si ustedes quieren hacer campañas de concientización. Por ejemplo, lo que es la mamatón y cosas así. Igual su blog, compañeros, lo importante es que lo usen, que redacten y que sean sus ideas. Compañeros, compañeros, algo en lo que no vayan a caer es en copiar y pegar las ideas de otra persona. Eso se llama plagio, compañeros. Escriban lo que ustedes piensan, que sean sus propias creaciones, que sean artículos de su autoría, compañeros, que sean ustedes los autores. Vean que internet nos está poniendo a nuestra disposición varias herramientas donde nosotros podemos expresarnos. Y es bueno usarlas bien, compañeros. Es bueno crear contenido nuestro. Probablemente al inicio no sea contenido de calidad, pero con el tiempo va a ir mejorando, compañeros. Y les digo, ustedes como profesionales de la salud, estos medios les pueden servir para campañas de concientización. Porque una de las mejores formas de que las personas no se enfermen es prevenir las enfermedades, ¿verdad? Entonces, formas de prevenir es por medio de campañas de concientización. Entonces, compañeros, ¿alguna pregunta sobre esta tecnología, antes de que veamos otra cosa? Les dejo el tiempo si tienen preguntas. Profe. Sí, sí, compañero. Son, nada, es que no sé por qué a algunos compañeros no les sale la tarea. Yo al fin lo envié en donde aparecía agenda, pero, por ejemplo, una compañera estaba diciendo en el chat que también no le apareció la tarea. Ah, bueno. Muy bien. ¿De qué sección es? Voy a ver el chat. Voy a cambiarme aquí. Ah, bueno, me están preguntando si importa que se registra con Facebook. No importa. Sí pueden ingresar, registrarse con su cuenta de Google o de Facebook. Ah, bueno, no le aparece la tarea a Damarshi López. Ah, bueno. Compañeros, como aquí están las tres secciones, probablemente voy a ir viendo sección por sección y de una vez voy a aprovechar para que veamos otra cosa. A los de la A, a alguien de la A, ¿sí les aparece la lección 3? A los de la A. ¿Y está la tarea adentro? ¿Alguien de la A que conteste? Sí, profe, se aparece. Muy bien, compañeros. Entonces, a los de la A, híjoles, de una vez vamos a aprovechar para, les quiero mostrar algo más. Compañeros, comenzamos a trabajar con la wiki, con la tecnología que se llama wiki, que sirve para crear artículos colaborativos. Y de hecho, hemos creado un artículo general donde ustedes están escribiendo su experiencia, o las experiencias que tuvieron, creando su blog. Pero ahora vamos a crear artículos colaborativos en grupo. Entonces, para eso, yo les, ahorita, a los de la A, les estoy habilitando esta herramienta que se llama encuesta. Ya le abrí el ojito. Bueno, entonces, a ustedes ya les tendría que aparecer esta herramienta que se llama encuesta. ¿Sí? Voy a cambiar a la vista del estudiante. Entonces, a ustedes ya les aparece aquí. Aquí está. Encuesta. Y aquí en la encuesta, es una encuesta para votación. Yo quiero que ustedes voten. La única pregunta que van a responder es esta. Si ustedes consideran que los grupos deben crearse por afinidad. ¿Sí? Porque vamos a seguir trabajando con la wiki. En la tercera unidad, vamos a hacer un ejercicio con la wiki. ¿Sí? Perdón, en la cuarta unidad. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, si quieren que yo haga los grupos, o si quieren crear los grupos por afinidad. ¿Sí? Por afinidad significa que ustedes mismos quieren hacer su grupo y decir, yo voy con él, yo voy con él. Necesito grupos de un máximo de cinco estudiantes. Máximo. Y un mínimo de tres. Entonces, necesito que ustedes voten. ¿Sí? O si no saben, que lo dejen vacío. Yo ya voté. Entonces, ustedes van a entrar a la encuesta y ahí les va a aparecer una pregunta. ¿Sí? Una pregunta, como que fuera una pregunta cerrada de un examen. A mí ya no me aparece porque yo ya voté. Aquí yo ya voté, pero sería que ustedes le den clic aquí, entonces les va a aparecer esta pregunta. Y ustedes pueden decir por afinidad. Por ejemplo, aquí creo que ya votaron varios. Entonces, si ustedes dicen por afinidad, entonces, compañeros, depende de lo que gane, ¿verdad? Si gana por afinidad, aquí en página principal, compañeros, en página principal hay una bandeja de entrada. ¿Sí? El día viernes les voy a avisar quién ganó. Ustedes mismos van a poder ver porque ahí aparece una gráfica. ¿Sí? Entonces, si ganó por afinidad, ustedes tienen que mandarme un mensaje. Aquí en la página principal, compañeros, aparece la opción redactar. Le dan clic en redactar. Y escriben aquí mi nombre. Yo creo que hay varios que se llaman Daniel. Y de hecho, yo creo que no aparezco porque yo soy yo mismo. Ajá, yo no aparezco porque me estoy buscando aquí mismo. Entonces, sería que ustedes aquí escribieran mi nombre. Voy a escribir, por ejemplo, de una seño, por ejemplo, de la seño Iris. Yo escribo Iris. Aquí aparece Solís Díaz, Iris Magalí. Le doy clic. Y entonces, yo le voy a mandar un mensaje a la seño Iris. En el caso de ustedes, tendrían que poner aquí Profesor, Prof, o Daniel, con acento en la A, compañeros. O sea, Daniel. Y aquí les va a aparecer mi nombre. A mí no me aparece porque soy yo mismo. Entonces, voy a poner Belki. Aquí está, miren. Entonces, aquí en asunto, van a poner integrantes del grupo. Y van a, uno de todos, ¿verdad? Un miembro del grupo nada más. Ustedes decidan quién de todos. Uno de ustedes va a escribir aquí el nombre de los integrantes. Por ejemplo, Juan, Pedro, María, Rosa. Bueno, ¿saben qué? Juan Pérez. Nombre completo, por favor. Clave 21. Pedro Orozco. Clave 5. Y así sucesivamente. Necesito que ustedes me manden el listado de los integrantes de su grupo. ¿Sí? Un miembro nada más. Porque yo voy a crear grupos para que trabajemos de manera colaborativa un artículo en la wiki. Pero ya va a ser con otra temática. Y ya no va a ser por toda el aula. Sino van a ser artículos por grupos. ¿Sí? En seminario ustedes han estado trabajando por grupos. ¿Verdad, compañeros? En el aula virtual. A ver, este... Eberto Ochoa. ¿Así han estado trabajando? O Ixchel por... Ixchel... Sí, Ixchel por tía. ¿Así han estado trabajando, ¿verdad, en seminario? Compañeros, ¿así han estado trabajando? Es que como ahora se hizo individual, profe, ya no hemos trabajado. Pero sí trabajaron en grupo un tiempo. Ajá, sí, en la segunda unidad. Ah, bueno, pues entonces vamos a volver a trabajar en grupo el artículo colaborativo. Pero, como les digo, eso va a depender si en la encuesta... Voy a pasarme a la B ahorita. Si en la encuesta... Ganó, que sea por afinidad. Pero si perdió... Les voy a habilitar la encuesta a los de la B. Aquí está la encuesta. Ya... Los de la B ya pueden verla. ¿Alguien de la B, compañeros? ¿Tuvieron acceso a la tarea a los de la B? ¿Les aparece la lección 3 a los de la B? Creo que algunos... Sí, algunos no, profe, porque estaba preguntando y a mi compañera a mí no me aparece. Yo por eso al fin la envía donde dice agenda. Pero no aparece la lección ahí. ¿No aparece la lección 3? No. Me voy a cambiar a la vista de estudiantes, permítame. Lecciones. Oh, no, no. Aparece lección 2 nada más. Permítanme, lo arreglo de una vez. Híjole, ya no tenemos tiempo, compañeros. Lección 3. ¿A los de la C les aparece la lección 3 y la tarea? ¿Alguien de la C? ¿No hay compañeros de la C? Sí, profe, sí aparece. Ah, bueno, solo la... lo que no les aparece es la encuesta, ¿verdad? Así es. Lección 3. Yo creo que está configurada para que aparezca el 7 de agosto. Ah, sí. Disculpen, compañeros de la B. Ahorita ya les va a aparecer. Yo le había puesto que no se viera y que se vea hasta el 7 de agosto. Pueden actualizarlos de la B y ya debería aparecerles. Ajá, ya está. Bueno, entonces, compañeros de la B ya tienen la lección y ya tienen el... Híjoles. Bueno, compañeros, ya me están avisando aquí de que ya se acabó el tiempo. Solo les voy a habilitar a los de la C la encuesta. Entonces, voten, por favor, compañeros. Si quieren que los grupos sean por afinidad, es decir, que ustedes los hagan o si quieren que los grupos yo los cree. De nuevo, les repito, sus tareas ya están calificadas. Entren a las lecciones. Ahí les aparece un mensajito. Algunos de ustedes les aparece, por ejemplo, no se mira, como comentaron cinco blogs, ¿verdad? Algunos no aparece el nombre de ustedes, entonces no pude valerlo. Necesito que lo manden de nuevo. Es decir, yo les comenté ahí, compañeros, leanlo. Sí, leanlo. Y si en caso les aparece no se mira o solo se mira en cuatro comentarios su nombre, en el quinto ya no se mira, vuelvan a mandarlo, por favor. Bueno, ahí terminamos. Les agradezco por haber estado, compañeros. Feliz día. Y ya.